...importante que va a ir sobre todo el frente... ¿Qué es lo que se canta, Leo? ...de la Nación, ¿sí? Va a ir por toda la vereda. A ver... Bueno, acá están en contra del gobierno y la decisión, obviamente... Ahí está, a ver... Los sindicatos que son los que mayormente se establecieron sobre la zona de Hipólito Yrigoye, Facu... Esa es la zona donde la vez anterior también estuvo los sindicatos. Del lado de Rivadavia lo ocupa generalmente la izquierda, allí vas a ver la mayoría de las pancartas. Bueno, y así la plaza dividida y en el medio también los jubilados, algunos que han marchado. Pero, bueno, esta es la situación. Ahora, cara a cara, manifestantes y la policía en esta avenida frente al Congreso de la Nación. A ver, mirá, vamos a tratar de mostrarles un poquito cómo es la situación, Facu. Se solicita que se libere la arteria. Por favor, se solicita que se libere la arteria a la avenida. Bueno, lo que anunciábamos, Facu, ¿eh? Bueno, ahí me quedo con vos, Leo. No me muevo de acá, ¿eh? Me quedo con vos, Leo. A ver... Están pidiendo que se active el protocolo, ¿no? Que se cumpla la activación del protocolo. Mirá, mirá, se están poniendo máscaras, ¿eh? Ojo, se están poniendo máscaras. No, pero no es su policía. Bueno, empieza a avanzar la policía de la avenida, empieza a avanzar en este momento. Bueno, cuidado. A ver, empieza a avanzar la policía a correr a los manifestantes sobre la plaza. Vamos a ver, ahí... Bueno, se arma una línea de los trabajadores del sindicato. Cuidado, Leo, vos, porque estás en el medio del... Sí, quedó ahí. Por ahora no hay conflicto, van retirándose, van hacia la plaza. Estamos en la línea donde suceden las cosas, cuidando parte de nuestro celeste. Si es peluca, compadre, la cocha de tu madre. Van avanzando. No me hagas la chuta, no me hagas a los viejos, soy su único de puta. Soy su único de puta. Si podemos pasar del otro lado. ¿Podemos pasar por el cable? Ven, déjame pasar por el cable, por favor. Vení, 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 Juan. Por Leo, despacio. Tengo el cable, tengo el cable. Tengo el cable, no puedo avanzar. A ver, Leo, ¿qué pasa? Me dejás pasar, tengo el cable. Porque tengo... Para buscar el cable, por favor. Gracias. Ahí nos dejas pasar, Facu. Ahí pudimos pasar. Bueno, se da acá esta situación que podemos mostrar de atrás, donde avanza la policía sobre los sindicalistas del sindicato, el papel que eran quienes tenían, la bandera, y empieza a darse también sobre el resto de la traza. Ahí empieza, salen más efectivos de la policía federal en este momento. Y lo que contábamos, apostados un poco más atrás, en la zona liderante también está el resto de la policía que en cualquier momento podría llegar a avanzar. Bueno, empieza a liberarse, de algún modo, la traza de Entre Ríos, fíjate que ya están sobre la vereda los manifestantes y la columna de la policía que queda allí antes del cordón. Sí, bueno, y avanzan algunos, suben a la vereda en este momento y van. Pasa que allí se va a dar una situación que está el vallado, Facu. Claro, 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 claro. Vamos a ver qué puede pasar, porque van a tener que pasar sí o sí del otro lado, correrse. Bueno, allí hay algunos adultos mayores también en la zona, que vamos a ver cómo se van corriendo. Bueno, el vallado empieza a ver... Hay algunas otras columnas también sobre Entre Ríos, lo cual puede generar, volver a generar otro punto de conflicto. Mirá, Juan, mostrá allá, por favor. Sobre Entre Ríos, mirá, avenida Entre Ríos, el lugar... Leo, estamos viendo el dron, ¿eh? Estamos viendo el dron en este momento. Ahí se ve claramente cómo van sacando. Claro, el dron, cómo están liberando todo Entre Ríos. Hay un cordón policial en la esquina de Hipólito Yrigoyen, más hacia el lado de Moreno, digamos. Pero ahí no más, sobre la senda peatonal. Están formando todo ese sector. Es una valla humana de policías, en donde no hay vallas de metal, de hierro. Esto lo que están haciendo es conteniendo y además corriendo hacia adentro, para liberar la avenida. En principio para liberar la avenida, que en realidad lo que quieren es despejar, que salgan de la cercanía del edificio del Congreso. Nada más que eso. Pero vamos a ver cuál es el próximo procedimiento. Vení, vení, Juan, vení, vení. Bueno, a ver, vení, vení, vení. Vení porque acá, bueno, la situación que un poco planteábamos, donde está el vallado y quedó un grupo de personas para poder salir, que son algunos adultos mayores, como vemos, que dialogan con la policía a ver si podemos llegar. Vení, 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 vení. Bájense, bájense. Bájense, bájense. ¿Qué carajo están haciendo acá? ¿Qué quieren, amedrentar? Saca el palo, empieza a pegarme. El protocolo de seguridad de la supuesta Bullrich, que dice que la vereda es de los manifestantes, la calle de la policía. Que bajen a la calle, ¿dónde estás parado? Está subiendo, claro, a la vereda. Entonces, cumplan con lo que tienen que cumplir. Y si tantas ganas tienen de reprimir, empiecen conmigo. Peguen, peguen, dale. Sin problema. Bájense a la calle, la puta madre. Bájense de acá porque este lugar es mío. Abajo, abajo. Yo les pago el sueldo. La vereda nuestra. Bájense a la calle, carajo. No tenés ni nada que hacer acá adentro. Bájate, bajate. Bájate. ¿Tenés ganas de empezar a pegar? Pégame, dale. Abajo. ¿Ya tenés ganas de empezar a pegar o estás esperando una orden? Pégame. Estoy defendiendo lo que... Un punto de mucho, conflicto, un cara a cara. Bájate. Capo, estamos acá en la vereda nosotros. Por favor, lo dice el compañero. El compañero dice... Se va, se va. Estamos cumpliendo nosotros. Usted está en la riva. Ningún problema. Que sea represión. No tienen abuelo, no tienen padre, no tienen hijo, no tienen nada. La calle es mía. El protocolo dice que la calle es mía. ¿Sí? La vereda. Vos a la calle. Bájate. Vos, vos, vos. Bájense, bájense. Bájense. Esto pasa acá solo. Porque algún día vas a ser jubilado vos. Chicos. Esto pasa acá solo. Claro, el manifestante le pide que cumpla. O vas a otro país. O protocolo. No, la policía se lo pide que cumpla. La policía está cumpliendo órdenes. No tienen padre, no tienen madre. La casta. La casta. Hay lugar para manifestarse. Si fuéramos nosotros, los que no íbamos a cuidar al pueblo. ¿Y a dónde está? ¿A dónde está? A ver mi ley. Ahí nos separan. Bueno, ahí se da un punto de conflicto. Ojo. Y ahora va a terminar detenido. ¿Por qué? A ver, a ver. Hay que cruzar del otro lado del vallado, por favor. Del otro lado del vallado, por favor. Estuvieron a las 9 de la mañana poniendo vallas. Ponenle vallas a lo que tenía que ir. Escuchame. No se va a bajar. Bueno, la situación donde empiezan a pedir que vayan del otro lado del vallado. Eso va a generar tensión. Hay una discusión con la persona que permanece ahí. Y veremos cómo... Por favor, hay que cruzar del otro lado del vallado. Va a terminar detenido. Pero... Va a terminar Leo detenido, ¿no? Este hombre busca otra cosa. Sí, sí. Mirá. Es así. Quédate ahí. Andate. Ahí. Sí, sí. El gas. Quedamos. Están moviendo. Sí, sí. No, pero eso está... El gas. Todo el lado. Lo que pasa es que... Va a estar presente. No lo tiene todo. Claro, Leo. Tal cual, tal cual. Como muestran ustedes ahí. Te digo, a ver. Hay una orden que cumplen los policías. Detrás del vallado tienen que estar todos los manifestantes. Sobre la vereda. Pero no es donde quieren los policías, sino donde les cumple la orden. Ahora, más allá de que este es un desubicado. Bueno, ahí hay un colega que lo empujan. Vamos a pleno con esa imagen. Un colega que lo empujan. No, porque lo que no están permitiendo también es que les acerquemos de algún modo los micrófonos a que les estante del otro lado. Con la intención es que se vayan, que crucen del otro lado del vallado. Entonces, en principio, no nos permiten llegar hasta el lugar donde se quedó este cordón. Que te dieron, son unas 20, 30 personas que han quedado acá en esta zona. Donde, vamos a ver, bueno, ya quedó aquí informado alguno de los efectivos. Quedaron mirando hacia la avenida y otros a los manifestantes armando un cordón para que nadie pueda pasar. Pero del otro lado, te digo que también estamos donde estamos trabajando nosotros. Hay gente todavía y hay un cordón policial que veremos si en algún momento decide avanzar. La discusión se mantiene, sigue allí. Lo podemos, ahora ya no podemos acercar el micrófono, lo podemos mantener aquí a la distancia, Facu. Lo estamos viendo, Leo. Y donde permanece la orden de, bueno, de que en algún momento van a tener que salir de esta zona. Ahí está, les manifiesta que tienen que ir del otro lado del vallado. A ver. Mientras, por ahora, se mantiene la calma, digamos, más allá de la discusión. Y esperando ver cómo se desarrollan los hechos. A ver, vamos a salir un poquito para mostrarles también el resto de la situación. Aquí hay quienes manejan parte del operativo. Bueno, evidentemente van. Bueno, avanza, avanza la policía por Entre Ríos, Facu. A ver, a ver, Leo. Como lo veníamos diciendo, empieza a avanzar. A ver, voy con vos, Leo. Ahí estamos viendo el trozo. Acá estamos, acá estamos, estamos frente. Ahí avanza, ahí avanza la policía. Están barriendo la avenida. Sobre la traza de Entre Ríos. Vamos, vamos a ir a avanzar. Avanza también ahora, sí, ya, un grupo de la policía con los escudos, con las escopetas, sí, de gas lacrimógeno. Ya, sí, cambia, digamos, los elementos que utilizan y empiezan a avanzar sobre toda la traza de la avenida Entre Ríos. Vamos a ir hacia atrás donde les decía. Hay un grupo, vamos a ver qué pasa cuando lleguen a la esquina de Rivadavia, que va a ser uno de los puntos mayores de conflicto porque allí hay un grupo importante de manifestantes. Ahí te cuento para que vos sepas, desde lo alto nosotros lo que vemos con el drone es que aquellos que estaban parados sobre la senda peatonal y en Hipólito y Rigoyen son los que están barriendo toda la avenida Entre Ríos de manifestantes para correrlos y hacerlos ubicar sobre la plaza. Ha quedado liberado. Vení conmigo, Fer. Entre Ríos, entre Hipólito y Rigoyen y Moreno, pero hay otra columna de policías sobre Moreno. Qué vergüenza esto, eh. A ver, veo qué dice la gente. Ahí avanza, mirá, estamos nosotros, estamos, ¿cómo qué? Vamos, señor, bueno. Qué vergüenza, esto es vergonzoso. Nada, cosa de loco, los jubilados. ¿Qué edad tiene usted? 74 años. 74 años. ¿Te parece vos que te mueve esto? Bueno, acá avanza, empieza a avanzar el hombre que tiene el cartel. A ver, con cuidado, va a dar el punto de conflicto, Facu. Bueno, hay algunos adultos mayores que quedaron acá en este lugar. A ver, estamos acá. A ver, vení, vení, Juan. Perdón la desprolijidad, pero en medio de la situación de... ¿Qué están cortando ellos? ¿Desde las 7 de la mañana? ¿Ahora quieren sacarnos de acá? ¿A dónde le dicen que tienen que ir? ¿A dónde los mandan? Este es vergonzoso, vergonzoso. Ni en la época de los militares vivimos esto. El miércoles pasado cortaron ellos la calle Rivadavia y después nos echaron las culpas a nosotros y nos gasearon. Yo soy jubilado, señor. Más vale, me gasearon como quisieron ellos. Y entonces ahora no sé dónde nos quieren llevar. Bueno, ahí se da una situación. Una persona que quiere pasar a ver. Bueno, ahí lo pueden llevar. Lo pueden retirar. A ver. ¡Sos de puta traidores! Bueno. A ver, cuidado. Tenemos él. Acá va avanzando. Tenemos la cuestión del cable, por eso nos vamos acomodando constantemente. Hasta aquí llegó la columna policial. Casi hasta la esquina de Rivadavia. Hacia atrás quedó totalmente despejada la avenida Entre Ríos. Estamos con momentos de mucha tensión y veremos si en algún momento deciden avanzar. Siguen avanzando en este caso. Ahí, mirá. La señora. Digo que hay muchos adultos mayores. Perdón. ¿No estamos en la vereda? Bueno, déjenos. Esta gente va a jubilar el día de mañana. Y mirá cómo están con los viejitos. ¿Te das cuenta vos? ¿Qué historia es esa? ¿Qué injusto que no? Eso es lo que dicen acá el señor que decide sentarse. Bueno, la policía que avanza. Vení. Vamos a mostrarles un poco lo que va sucediendo. Hasta aquí llegó. Bueno, hasta esta esquina o hasta esta línea, ¿sí? Donde se para la línea peatonal, ¿sí? De lo que es el cruce de avenida Rivadavia. Es donde ha llegado la policía. A ver, vamos cruzando por este cordón. Mostrándoles aquí donde quedó la policía y algunos de los manifestantes. Bueno, situación de muchísima tensión, Fadacu, en este momento. Aquí frente al Congreso. Vamos a ver, a ver, hay un señor que está hablando. A ver qué. Bueno, todos los miércoles vengo porque soy parte de los insurgentes de jubilado. Entonces vengo. Y el otro miércoles nos gasearon. El miércoles pasado también nos gasearon. Y ahora estaban en la vereda y lo corrieron. Y me sacaron de la vereda y me echaron acá. Y me vengo acá y me dicen y no sé dónde. Yo quiero saber a dónde me van a llevar. Porque ya si me corren de tres lados, entonces que me diga dónde, que me voy. ¿No estaba cortando nada? No, yo estaba en la vereda con los cartelitos. Porque llegué hace un ratito. Y después... ¿Qué dice su cartel, señor? Y mire, mire. Y mire, ¿la conocen? ¿La conocen? Porque tuve el orgullo de luchar con doña Norma Plá. Yo tuve el orgullo de haberla conocido personalmente y luchamos. No, la compañera murió. Y no pudo conseguir el objetivo de conseguir los 400 pesos que pedíamos en ese tiempo. Pedía ella porque yo todavía trabajaba. ¿Por qué usted gana? Hoy, por ejemplo, ¿desayunó antes de venir a la marcha? Sí, pero ¿qué puedo comer? Una tostada y un mate cocido o un té, unos mates nada más. Si ya directamente no nos dan más la mercadería, nada. ¿Y PAMI ha sacado cuánto? Ha sacado un montonazo de remedio, PAMI. A mí me sacó los Meprazol y otras marcas más. Entonces, ¿qué nos van a hacer? Nos corren de la vereda, nos corren de la calle, nos dan los medicamentos, nos tenemos para comer. Bueno, entonces que lo digan directamente al presidente que quiere que nos mueramos y nos morimos. ¿Y ahora cómo sigue? ¿Qué va a hacer? Porque lo sacaron de la vereda, usted está en la calle y ahora... Y ahora me voy a quedar acá con la movilización. ¿Tiene miedo? No, no tengo miedo, no tengo miedo porque ya le dije hace un rato, yo soy sobreviviente de la sangrieta dictadura militar. Y si quiere que le diga más, le voy a decir más todavía. Da asco y putrefacto tener una vicepresidente como la señora Villarreal que se esconde acá en este parlamento. ¿Qué se reivindica a los milicos? Negacionistas. ¿Qué dicen los diputados hoy? A los diputados les digo que no sean canallas y traidores y que voten como tienen que votar. Porque el aumento que nos van a dar a nosotros son de 20.000 pesos y con 20.000 pesos no fundimos a nadie. Porque esta larva que tenemos de presidente se mandó unos cuantos viajecitos. ¿Para qué le alcanzan los 20.000 pesos? Tres kilos de patimurlo, señor. ¿Qué voy a hacer? Déjeme que termine la otra frase. Porque este señor se fue a abrazar con Letañao, otro genocida, otro asesino. Lleva un montón de viaje y se ha gastado ya como 5 o 6 mil millones de dólares y dice que no hay plata para nosotros. Pero él se la está gastando él, su hermano y sus amantes. Muy bien, la palabra de este jubilado que venía avanzando junto con el resto.